Mamá, tenemos que hablar. Por favor, Grace, ya hemos hablado bastante de Kevin y sabes perfectamente que no voy a cambiar de opinión. ¡Pesada eres! ¿Cuánta falta me hace Lucho? Vengo a hablar sobre tu hijo. Buenos días, ¿no? Si tu hijo vuelve a llevarle serenata a mi hija, voy a llamar a la policía. ¿Le llevó serenata? Bien que sabes, no te hagas. ¿Y si la mandamos a Valencia? Ahí está el tío Héctor. No, no. Yo prefiero mandarla donde... a Narocía, en Italia. Tu hermana. ¿No está medio loca? Es mi hija y yo la mando donde me da la gana. Es mi nieta y quiero lo mejor para ella. Francesca, ya te he dicho como 40 mil veces que no me gusta que interfieras en los problemas de mi familia. ¿También es mi familia? Mira, señorita, con torre. ¿Pero qué hacemos peleando por el mocoso del frente de nosotros? Si no fuera por ese mocoso, no tendríamos que mandar a Fernanda al extranjero. Ay, que no me explico qué le ha visto ese muchacho. Madame, ¿se ha puesto a pensar que ella solo lo hace para vengarse de ustedes? ¿Vengarse de nosotros? Acuérdense que ella estaba muy molesta porque no aceptaron al noviecito ese que tenía, el tal Fabricio. Y claro, ahora trata de hacerlos enfadar utilizando al vecino. Pero claro que sí. Ahora entiendo el comportamiento de mi nieta. Gracias, Piro, por abrirnos los ojos. Yo ya me había dado cuenta. No quiero ver a tu hijo cerca de Fernanda. A mí tampoco me gusta ver a tu hija cerca de Joel. Ustedes quieren emparejar a mí, Fernanda, con tu Joel porque saben que tenemos plata. Ah, qué cosa es lo más estúpido que he vivido en mi vida. Grosera. Grosera tú por venir a mi casa a hablarme de esa manera. Yo solo estoy defendiendo el honor de mi hija. El honor de tu hija es ella la que se le echa encima a mi hijo. Es lo más ridículo en lo que he escuchado en mi vida. Bueno, te guste o no, es la verdad. Yo solo te digo que controles a tu hijo. Tú no eres nadie para venir a decirme a mí lo que tengo que hacer con mis hijos. Es imposible hablar con gente de tu nivel. Lárgate de mi casa. Sí, me voy. Me voy. Pero no porque tú me votes, sino porque huele feo. ¿De qué se habrá creído esa mujercita que porque se pudre en plata me puede tratar de esa manera? Yo que tú le hubiera sacado la chochoca. No, 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 no. Bueno, Isabel es todo una dama. Y si dijo lo que dijo fue porque no quiere que su hija se junte con un vago como tú. Mamá, ¿me está llamando a vago? Bueno, por vago que te metes en todos esos problemas, pues. ¿Pero qué tiranteaba, pues? Si la chivona le gustó. Lo peor de todo fue lo que hizo el psicalíptico ese de él, Kevin. ¿Ah? ¿Qué? Uno que habla y piensa cochinada, pues no sean ignorantes. Pobrecito, Kevin, no te habrá dormido. ¿Cómo puedes tener pena del mañoso ese que casi se aprovecha de tu abuela? Aunque pensándolo bien, tal vez tú le diste motivos para que te falte el respeto. El que me está faltando el respeto eres tú, mi cachocho. Ya, por favor, no hablen de esa manera. Los chicos están presentes. Y el solso del Pepe se queda ahí parado, no dice nada, sabiendo que casi abusan de su mamá. ¿Y qué voy a decir? Si de que llegaron aquí todo el mundo hace lo que quiere. Mejor me voy a ganar los frejoles. Oye, oye, pero si el hijo está en el depósito. Tú sígueme nomás. Hasta luego, familia. ¿Qué le pasa?